Amigos, qué gusto saludarles en una entrega más de los espectáculos para RR Noticias, su servidor Germán Rus. Iniciamos con informaciones, el actor Diego Boneta, quien protagoniza la serie de Luis Miguel, quien defiende el guión de la misma, ya que dice es la verdad del sol, y aunque muchos se opongan a esta cuestión, es meramente lo que es la verdad para él, ya que se reunió con los suscriptores para esta segunda temporada, y por ende defiende la cuestión. Ahora pretende salir del personaje porque arranca nuevo proyecto con Gaza Larraki, y tendrá que quitarse el peso del sol de México en Diego Boneta. Cambiando de información, parece que va viento en popa la relación entre Jennifer López y Ben Affleck, ya paparazzis los cacharon en la mansión de J-Lo en Miami, tomando el sol muy a gusto, solitos, meramente solitos en el balcón de una de estas residencias que tiene la cantante, y pues después de 18 años dicen que quieren retomar la situación, pero con calma. Fuentes cercanas a la cantante y actriz así lo confirmaron, así es que esperemos que más adelante confirmen ellos la relación. Y es el periodista Gustavo Alfinfante quien dice estar molesto con la actriz Bárbara del Regil, ya que para una sesión de fotografías que fue contratada, llegó en estado inconveniente, y no con alcohol, sino con algunas sustancias psicotrópicas por las cuales tuvieron que cancelar dicha sesión fotográfica. Esto quizá pudiera resumir el tema de por qué golpea a su mamá en la cabeza y lo sube a su cuenta de Instagram. La mejor opinión como siempre la tienes tú, quieres saber más información a través de las redes sociales de RR Noticias. Soy Germán Rusten, un estupendo martes, yo te veo próximamente en una entrega de los espectáculos.